Hola, ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a ver. Saludos cordiales. Soy Andy Galero, productor de radio y televisión. En esta vez, vamos a iniciar con el primer video tip. Estos serán temas muy básicos y sencillos para gente que está iniciándose en la producción de audio y video. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el primer video tip aquí en LPR Studio. Hay personas que a diario me escriben y me preguntan cómo normalizar un audio, especialmente personas que son dedicadas a programar en estaciones de radio. Realmente el paso técnico es muy sencillo. Aquí está la muestra. La canción que tenemos de fondo la usamos de ejemplo. Primero vamos a efectos, amplitud y compresión. Seleccionamos compresor y damos clic en multibanda. Aquí seleccionamos broadcast y aceptamos. Es notorio como el audio aumenta sus decibeles. Ahora en el lado izquierdo de la pantalla seleccionamos en normalizar. En la ventana que se abre ponemos la numeración 100. En la mayoría de veces esta numeración ya está. Luego aceptamos. Para finalizar, al lado izquierdo de la pantalla vamos a límite esforzados y ponemos en la numeración. Menos cero cincuenta, uno, siete, cien. Y aceptamos. Manualmente con el regulador de decibeles para mi gusto le disminuyo un poco y listo. La mayoría de preguntas e inquietudes que siempre nos llegan a la productora es ¿Cómo hacer una voz gruesa o una voz que suene en tono grave? Vamos con la aclaración. Vamos a ser muy claros en esto. La persona que maneja un tono de voz o que tiene por naturaleza su voz grave, pues no va a necesitar de mayor esfuerzo para hacer producción en este tono. Pero las personas que tienen el tono agudo, por más que tengan programas, por más que tengan plugins, por mejor computadora o tarjeta de sonido que tengan, no van a poder hacer la voz gruesa porque su tono ya es de por sí, su naturaleza es aguda. Hay personas que hacen trampa. Claro que vale ser trampa, pero la verdad no es nada profesional. Hay muchos quienes en el Adobe Audition utilizan el pitch, le disminuyen la velocidad del pitch y eso le hace una voz gruesa. Entonces, pero realmente eso no, para mi punto de vista no es nada profesional. Ahora para que podamos entender mejor voy a presentarles dos tipos de voces, una grave y otra aguda, en el cual ustedes claramente podrán darse cuenta de la diferencia. Pero las personas que manejan un tono grave, pues realmente aprovechen eso y las personas que tienen el tono agudo también, porque hay muy buenos representantes y exponentes que saben utilizar muy bien este tipo de voces. Sonamos en los autos, buses, hogares, oficinas, locales, comerciales. Sonamos en todo lado. Somos la única discoteca con tres ambientes diferentes. Dos DJs en acción. Son la VIP, sala de carajoque, seguridad y guardianía privada. Esta en realidad es una muy buena pregunta, porque muchas personas creen que por la marca, por el nombre de la marca, ya el micrófono es bueno, pero lamentablemente se equivoca. Por lo general, yo acostumbro a utilizar y les recomiendo que utilicen micrófonos de marca AKG y micrófonos de marca M Audio. Obviamente que hay mejores marcas, pero también sus costos son muy elevados. Entonces, los micrófonos que yo no utilizo o que no me gusta recomendar son los micrófonos de marca Behringer, el B1, el C1, B2, realmente son muy malos para grabación, tienen una captura para mi punto de vista y para el gusto de mi oreja, muy, muy, muy malo. Entonces, aquí tengo yo uno que es el micrófono M Audio Nova, realmente es un micrófono barato, está aquí en el país donde yo vivo, en Ecuador, 130, 140 dólares, entonces también ocupo este con el que precisamente estoy realizando el tutorial, es un micrófono AKG Perception 120 y también son baratos, pero la calidad es muy buena. Claro que hay otros micrófonos AKG de mayores beneficios, de mayores cualidades, pero obviamente también su precio es elevado, pero para personas que les gusta hacer producción de buena calidad y con bajo presupuesto, tranquilamente puedes trabajar con un micrófono AKG, como este de aquí, un AKG Perception, o con un M Audio Nova. Bueno, hasta aquí el primer video tip, espero que haya sido de ayuda para ustedes, de estos estaremos realizando muchos más y con mayor frecuencia, obviamente ustedes pueden hacerme preguntas en la parte de los comentarios aquí en el video de YouTube o también en las redes sociales que manejo. En el Facebook me encuentras como Andy Calero Naranjo o también en la página como MC Andy Calero. Un abrazo para ustedes desde mi linda tierra a Ecuador. Bendiciones.